Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Terciopelo Son tus ojos Son tus creadores Luz de luna Tu sonrisa Luz sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Yo quiero sentir La llama intensa que me dé razón Sentirte temblorosa de emoción Si tu tostada piel Llego a besar Vida tienes tú El arrullo sutil De una canción Y por eso al estar cerca de ti Palpita el corazón Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Felicidad de amor Temor de amarte Tanto Eres maravillosa Vida consentida Vida consentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Vida consentida Vida consentida Vida consentida Acknowled Menschen ado Su gras Ż 厚 Condon Y